Hola Faraduleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirte. Soy Alex Zúñiga y esta es la información del entretenimiento. Te cuento que este fin de semana muchos nos impactamos porque se generó una noticia que realmente no esperábamos y es que Edson Zúñiga, quien le dio vida a El Compayito durante 15 años en Televisa, perdón, 17, es uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana, es muy querido por el público, sobre todo la gente que ve deportes, pues Televisa anunció su despido después de 17 años de éxito por supuestos problemas económicos. El simpático comentarista apareció por primera vez en la jugada en 2002. Durante esa época, la empresa de Emilio Azcárraga deseaba que sus producciones contaran con alguien que pudiera dar un toque fresco. Ese toque fresco se lo dio El Compayito, rápidamente el cómico se convirtió en un éxito y a su vez interpretó a varias versiones de sí mismo. No obstante, con la reciente fusión de Televisa Deportes con Univision para la creación de TUDN, Edson Zúñiga reveló que su contrato llegó a su fin por lo que El Compayito saldría del aire. Por su parte, a través de las redes sociales, Edson ha expresado su sentir, mientras que los cibernautas han externado su opinión sobre el futuro de su personaje. Si los derechos del Compayito son tuyos, Edson, esperamos verlo pronto en plataformas en línea. Pero todo indica que no, que El Compayito le pertenece a Televisa. Así como Tere, la secretaria, que en su momento la gente pensaba que era un personaje de Raquel Garza, pues no, es un personaje que le pertenece a Televisa. Si Televisa hoy quisiera que otra actriz le dé vida a Tere, lo puede hacer. Y creo que así está pasando con El Compayito. La verdad es que es bastante triste el hecho de que te despidan justo en esta época. A mí me pasó en algún momento, este, y es complicado que te despidan en esta época en la que, pues, lo que quieres es como amarrar y tener algo asegurado para iniciar al menos el año, porque es difícil conseguir trabajo, por supuesto. Y yo creo que esas decisiones de vamos a despedir en la última semana de diciembre, pues no me parece lo más acertado. Y en el caso de Edson, pues parece que sucedió así. Les digo, a mí me pasó, yo no sé si a ustedes les ha pasado también que en algún momento los despidan en una fecha, pues vaya, nunca es, nunca es buen momento para que nos corran, pero cuando lo hacen, pues en pleno diciembre es más complejo. A mí me pasó, en algún momento me despidieron, afortunadamente yo ya los tenía a ustedes, es decir, yo ya tenía esta comunidad y entonces no me afectó cuando hace algunos años lo hicieron. Creo que lo hicieron por ahí del 2013 y sí era un ingreso extra el que podía llegar a tener, pero yo creo que a veces la gente cuando lo hace con maldad, lo único que te hace es un bien. Y a mí me pasó. Yo espero que así le pase a Edson Zúñiga y que realmente después de esta situación vengan cosas buenas para él y que después de esta situación, pues realmente él pueda conseguir otras oportunidades de trabajo. Triste, pero así es la televisión. A veces estás, a veces no estás. Así sucede. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a extrañar al compañito? ¿Te parece un personaje importante en la televisión mexicana para la comedia, para los deportes? Es momento de qué opinas. Deja tu comentario. Suscríbete a este canal. Es importante que te suscribas porque para nosotros nos ayuda mucho y además te vas a enterar de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Pero no solamente eso. Me encantará que me des un me gusta a este video. Ay, mira, es época de dar. Casi es Navidad. ¿Por qué no nos das un like? Aquí yo voy a seguir durante estos días acompañándote y recuerda que el próximo 30 de diciembre regresamos en vivo para ti. Es momento de suscribirte, de darle clic a la campanita para que te avise de que hay un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Vale, ¿no? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!